Bueno, pues, estamos aquí, seguimos con el programa, tengo a Rosa Chávez, y vamos a hablar de cómo somatizar, bueno, mejor dicho, ella va a hablar, porque yo del tema no conozco, ella es la experta, ella es la psicoterapeuta, y vamos a hablar, o mejor dicho, ella va a hablar de cómo somatizamos nuestras emociones, que es tú un tema, Rosita. Bienvenida, estás guapísima hoy cada día, echando estilo. Evítame más seguida, porque ya me levantaste mucho el ánimo. Háblanos de por qué somatizamos las emociones, Rosa. Mira, cuando la mente está tan saturada de todo aquello que no podemos resolver, ¿verdad?, en este mundo tan caótico que vivimos, entonces lo tiene que mandar al cuerpo, es como si fuera un drenaje, ¿sí? Entonces, de ahí viene que cada quien tenemos un lugar, y hay dos hipótesis, que todavía no, como que todavía no llegan a ponerse de acuerdo. Una es que dicen que es el órgano más débil que tienes, y otra dicen que es el más fuerte. Yo creo que es el más fuerte, porque para que esté aguantando, que cada vez que tienes saturación, aguante, ¿no? O el más sensible también podría ser, ¿no? Pues, pero ya te lo hubieras acabado, ¿no? Porque dura a veces toda la vida, que estás somatizando ahí, ahí, ahí. O sea, es la memoria celular, y ahí se va a ir, ¿no? Entonces, ¿cómo somatizan las personas unas en la digestión? Que es nuestro principal órgano, ¿no?, en la digestión. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Gastritis, colitis, diarrea, hasta estreñimiento, ¿no? Y luego en la piel, que es otro de los órganos más sensibles que tenemos, ¿no? Esos dos son los que siempre se afectan. Entonces, ¿cómo se afecta en la piel? Pues todas las alergias, ¿no? La psoriasis, ¿no? Yo tengo una paciente que tiene una psoriasis, no, no sabes. De veras, te sientes, te pones en los zapatos de ella y dice, pobre, ¿no? Y tiene años. Por el dolor y lo que eso significa. ¿Y cómo se abre? ¿Cómo se le abre la piel y se le llena de pus, no? Hasta las espinillas, por ejemplo, ¿no? Que dicen que es por el chocolate y eso. No, pues ya es la sensibilidad de cada quien, ¿no? Y otra muy importante es que te duele la cabeza. La cabeza te va a doler y no por problemas, este, que tengas un problema neurológico. Que ahí ya los síntomas, cuando es un problema neurológico, los síntomas son diferentes. Muy rápidos, este, dejas la visión, se afecta eso. Pero ese dolor de cabeza que alguien le llama hemicránea, este, jaqueca, este, dolor en la nuca. Cada quien le pone como quiere, ¿no? Todos esos son tensiones emocionales de aquello que estás viviendo. Para lo cual, mira, yo les digo que mucha gente, cuando empiezas a ver su sensibilidad, le digo, es que no eras para este mundo, ¿verdad? Eres para vivir en un pueblito con tranquilidad, ¿no? Así, este, haz de cuenta taparpa, mazamitla, en un lugar tranquilo. Te vienes a la ciudad, el tráfico, este, el trabajo, todo. Bueno, hay personas que hasta hacer de comer, les tensiona. ¿Te has fijado eso? Se complica la vida tanto, ¿no? Y eso, ¿por qué fue? Porque vinieron de una mamá que también se complicaba la vida de todo, ¿no? Una mamá exigente, que todo quería en orden. Entonces, ¿qué hizo con esos hijos inseguros, igual que ella? Y van a seguir actuando igual. O por ahí alguno para hacer el equilibrio, porque en las familias siempre hay una homeostasis. Entonces, la homeostasis quiere decir que no todos se manejan igual. Entonces, por ahí alguno le va a salir súper desordenado, ¿verdad? O en su casa se porta muy bien, pero después él va a tener un desorden. ¿Has entrado a algún cuarto de adolescente? Claro. ¿Verdad? Completamente. ¿Qué tal? Parece un bombardeo. ¿Verdad? Y por más que les dices, oye, lo arregla, y a los cinco minutos está igual, ¿no? Entonces, ¿qué hay que decir? Pues así traen, este, en ese momento todas sus emociones, ¿no? Y ¿en qué otra cosa afecta? En el sueño, ¿no? En el sueño. ¿Qué te quita el sueño? ¿No? ¿Qué te quita el sueño? Mira, esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Anden de medicarnos. Fíjate que nuestra medicina biomédica, que tenemos nosotros mucho el modelo norteamericano, nuestra medicina inmediatamente se va al síntoma, atacar el síntoma. En vez de la causa. Y no, no le interesa. O sea, fíjate tú en los servicios de salud, seguro socialista y estos que tenemos, pues no tienen chance de andar preguntando. Es más, la gente a veces está hablando, es que me pasó, no sé qué. Inmediatamente, pum, 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 ya salió con su receta y con sus medicinas para atacar el síntoma. Y luego, después, nomás van por la medicina, ¿no? ¿Cuándo lo resolvieron? ¿Verdad? Ahora, entonces, hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Por qué o qué? ¿Cuáles serán las causas de que a mí me esté doliendo la cabeza? ¿Cuáles serán las causas de que yo no pueda dormir? ¿Qué te quita el sueño? Si te lo quitas siempre, entonces dices, ¿por qué no estoy durmiendo? Entonces, hay que revisar, mira, muchísimas, muchísimas cosas. Por ejemplo, a los que les quita el sueño. Yo tuve un niño hace tiempo que se dormía en la escuela y en su casa no dormía. Entonces, ya la segunda sesión dije, no es posible que le estoy dando el medicamento. Y yo creí, y aparte siempre yo les doy un masaje en la espalda, así como para desbloquear, ¿no? Y entonces dije, a ver, me puse ya más acuciosa preguntando, ¿no? Entonces dije, oye, a ver, dime de qué color es la recamera. No, pues que está pintada así con colores súper gigantes, ¿no? Y la colcha y todo. O sea, porque pues esos son estímulos. Y con un niño que es muy sensible, todo eso le afecta. Igual háganlo con los bebés. Y ándale que me va diciendo, a ver, todo el cuarto quiero que me lo describas. Resulta que en el techo tenía lleno de calcamonías fosforescentes. Entonces, la luz apagada brillaba todo aquello. Y entonces el cerebro estaba en alerta y no dormía. Y lo que se me hizo curioso que me decían, pero es que el fin de semana se va con su abuela y ella sí duerme. Y ahí fue cuando me empecé a preguntar cómo estaba la recamera. Dije a la mamá, ¿me quitas todas las calcamonías? Y esa fue la solución. Entonces, ¿puedes creer que no sea cierto? Y ustedes revisen, porque todos somos diferentes. Entonces, hay unos que los sentidos los tienen muy agudos. Y además, les voy a decir, el cerebro no descansa totalmente en la noche. Obviamente que no descansa. Porque trabajando con los órganos, con la reparación del cuerpo. Y tiene hormonas que hacen la noche. Entonces, estos chicos de hoy, Adriana, que están todo el tiempo con... Bueno, ¿no has visto? Se quedan algunos con el celular en el pecho. Yo no les puedo decir si realmente no he visto realmente estudios concretos de que la radiación del celular realmente dicen que provoca cáncer. Yo así como que todavía no puedo afirmarlo. Dicen que sí. Bueno, pero el caso es que dicen que no debemos dormir con el celular muy cerca de nuestro cuerpo, ¿no? Retirarlo. Pero, aparte, les llegan mensajes y los están viendo. Entonces, no caen al sueño profundo. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es lo importante. Caer al sueño profundo. Porque dice la gente, siento que no duermo. Y lo ves con los ojos cerrados. Pues sí, pero no cae al mor, pues. Que es el más importante. Que ahí es donde ya la fabriquita que tenemos es como les dice a los empleados, ¿no? A ver, ya es hora de trabajar. Y si no, van a decir, pues no, no nos han puesto a trabajar, ¿no? Entonces, están, mira, les prende la luz, el celular, les mande un mensajito y pues en un cuarto oscuro, pues se alcanza a ver, ¿no? Y entonces, están prende, este, alerta y están viendo a ver qué les mandan. Para que les manden tonterías, ¿verdad? Los muchachos, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado como padres en eso. Bueno, para empezar, desde mi muy particular punto de vista, ni los niños ni los adolescentes deben dormir con el celular en su cuarto. De entrada. Pues sí. Y si no tienes la capacidad de tener control de eso, pues entonces quiero saber en qué tienes capacidad. Oye. Porque ahí no le tienes que preguntar si el niño quiere. Simplemente ya no es hora, le quitas, ya se acabaron tus tiempos y como antes se acabaron las caricaturas, nos apagaban la tele. Y las teles no estaban en el cuarto. Y nada. Las teles no estaban en el cuarto. Entonces, si tú no te haces responsable, papá y mamá, tu hijo va a tener consecuencias. Nos vamos a ir a corte y ahorita regresamos con una pregunta que tengo especial para ti. Vámonos a corte, Mayrita. Bueno, pues estamos hablando de la somatización que hacemos de nuestras emociones. ¿Cuáles son las emociones que más somatizamos? A mí hay dos cosas que últimamente me tienen, la razón por la que te invité, que me tienen preocupada. Rosa, y es, estoy viendo un montón de jóvenes con una depresión, con una inseguridad muy alta. Pero muy alta, o sea, no es normal lo que estamos viviendo ahora. Esto, bueno, las que tenemos más de 60 años, pues hemos caminado una vida. Mira, yo tengo más de 30 educando y formando. Entonces, estás viendo los cambios en las generaciones. Y tan rápidos. Y tan rápidos. Claro. ¿A qué se debe que hoy nuestros jóvenes están somatizando hacia la ansiedad y hacia la depresión? Al no querer vivir, no tengo nada que hacer. ¿Para qué? La falta de sentido de vida, ¿verdad? Bueno, mira, de por sí en la adolescencia hay un cambio, que se viven tantas cosas en la psique, que te exigen ser adulto y que no te conviene y demás. Entonces, es normal que haya un periodo de depresión de que hasta se ven en el espejo y no se conocen. O sea, hay una pérdida de identidad en ese momento. Que es normal. Eso es totalmente normal. Pero luego sucede que los papás tampoco pasaron bien. Ellos su adolescencia, o sea, fueron criticados, regañados y demás. Nos decían la edad de la choca, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Entonces, los papás se proyectan por generaciones, ¿no? Entonces, ese papá, si la pasó mal, va a estarse proyectando. ¿Qué quiere decir que se va a estar viendo en su hijo? Estás de malas todo el tiempo, te enojas de todo. El otro dice que no es cierto y van a estar choque y choque. Entonces, eso se va a prolongar. Entonces, es en esa etapa en que el adolescente se siente tan mal con él mismo que no se entiende. O más bien, él dice que no lo entiende. Sí. No es que él, él dice, yo estoy bien. Los demás son los que no me entienden. Los demás son los que no me entienden. Y luego cree él que saliéndose de su familia y que la de fulanito y manganito es tan mejor que la de él, ¿no? Bueno, ¿qué hace entonces para levantarse eso? Ese estado de ánimo, entonces va a buscar cualquier, este, y se va a atrapar en cualquier adicción, cualquier estimulante, ¿no? Este, ¿qué te puedo decir? Hasta esas bebidas que te levantan rápido, que luego las mezclan y demás y les ha ido muy mal. Y se vuelve una bomba. Ah, sí, se vuelve una bomba, ¿no? Entonces, pero ahí es el momento, mira, ahí es facilísimo que se vuelvan al tabaquismo, ¿no? O sea, fácil lo agarran esa. ¿Por qué? Porque su cerebro todavía está inmaduro. Luego, este, cualquier, este, droga, ¿no? Estaba yo platicando hace un ratito y me decían, pues, este, con todo y la pena, pero, pues, mi hijo también estuvo en las drogas, ¿verdad? Dice, hasta que lo internamos, ¿no? Y ahora, este, se meten unas drogas, este, Adriana, tan, tan adictivas, tan adictivas, ¿no? Que, este, que, que les hacen estragos al cerebro. Muchos ya no se recuperan, ¿eh? Ni crean. Y los papás se hacen tontitos a veces. Empiezan a ver cosas raras, pero, pues, no le entran. No le quieren entrar, ¿no? Porque es muy confrontativo. Claro, ¿verdad? Y entonces habla de que como padre yo no lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero van dejando, van dejando. Y cuando ya le entran es porque a veces el hijo ya quedó, como dicen muchos, arriba, ¿no? Que, este, ya no hay mucho que hacer con ellos, ¿no? Este, ya los daños, ya, colaterales que les dejan la droga ya son bárbaros. Fíjate que muchas de las cosas que yo me encuentro en este proceso, y hace poquito lo acabo incluso otra vez de vivir con uno de mis chicos, es, es, cuando hablamos de la somatización, hablamos de algo que no podemos resolver. Tanto de manera emocional como de manera, a lo mejor, cognitiva. Pero algo que yo encuentro, no sé tú, tú tienes más gente en el consultorio. Algo que yo encuentro hoy, Rosy, es, los padres están tan enfocados en la chuleta, esto es, tenemos que vivir, ok, ya hay que pagar las cuentas, estoy de acuerdo con ello. De todo lo que nos crea este mundo material en que vivimos. De todas las necesidades, a veces necesidades falsas, que ni necesitan, pero que le entran. Oye, ya, hay niños que traen, pequeñitos en primaria, traen celulares de veintitantos mil pesos, Adriana. Pero bueno, ahí la culpa es del padre y la madre. Pero a lo que yo voy, a lo que yo voy y quiero que, con tu expertiz, algo que a mí me hace muchísimo ruido es que hoy los padres compran cosas para justificar, voy a decir algo bien fuerte, y a Juan Tevara, su ausencia. Pero yo estoy con mis hijos, no, usted está ahí en la casa, pero no está con sus hijos. Está en presencia, pero está ausente. Está ausente, porque me gustaría que les explicaras a los padres, Rosy, qué es estar presente, porque yo no salgo de mi casa, estoy dedicada a mis hijos. Pero en mi casa no es así, o te voy a decir también lo que hacen otras, ¿no? Están los hijos peleándose, y fíjate, es parte de una dinámica, ¿no? Este, que está reforzada todo el tiempo, ¿no? Están ahí, se están peleando, ¿verdad? Y ya esto es repetitivo, ¿no? Entonces la madre grita, regaña, pero ni siquiera va a ver, ¿no? Y entonces esto sigue, sigue, sigue. ¿Y qué hacen? De tanto regaño, más enemigos, más se siguen peleando, ¿no? Entonces, eso es estar ahí. Bueno, pues si nomás está de regañona, otra cosa que hacen, trabajan, ¿no? Y luego llegan, si son maestras, depende el trabajo que tengan, y llegan supervisando, ¿sí? Regañando. Yo me acuerdo una, este, que asistió a uno de mis talleres, que es un fin de semana, y cuando el domingo veníamos de regreso, y le habla por teléfono a la hija, y ya le venía preguntando, oye, hiciste esto y esto, y la otra le dijiste que no. Ya estaba furiosa. Lo bueno es que venía conmigo en el carro, y entonces yo le puse una buena. Le dije, a ver, dime, ¿es importante que la casa esté limpia? Ella traía cosas muy difíciles, dos hijos que se le habían muerto, uno en un accidente y otro hacía como un año, ¿no? Y le dije, a ver, dime, o sea, ¿qué te ganas con que la casa esté limpia? El chiste es que tú vienes relajada, ya estás perdiendo en este momento, todo porque la hija no, ay, dice, ay, tienes razón, ¿verdad? Le digo, ¿de qué sirve? O sea, pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué me interesa esto si lo que importa es que tú estés bien, y llega y en el contrario recibe a la hija y le vengo muy contenta? O sea, ya ahorita tú y ella ya están peleándose, como diario. Fíjate, qué bueno que lo dices, porque una gran mayoría de personas no se da cuenta, no se da cuenta ni en los, o no quiere darse cuenta, ni en los tonos que contestan, ni la manera, no se miran, no se miran. Dicen, te estoy oyendo, no, me estás oyendo, pero no me estás escuchando. Escucharme es mirarte, como te estoy mirando ahorita, poniendo atención a tus ojos, viendo lo que estás diciendo, concentrando mi mente en lo que estamos hablando. Pero esos espacios no lo están teniendo los jóvenes. No, porque nomás se gritan. Desde mi muy particular punto de vista, siento que esto es lo que está creando los grandes vacíos. Sí, y las distancias en la familia. Nadie quiere estar. Las casas se vuelven expulsivas. Nadie quiere estar ahí. Esas casas tan limpias que parecen hospitales son expulsivas. Verás que está tan bien todo. Pues sí, pero ahí en esa casa no hay vida, ¿no? Es un hospital. O ya no hay niños, ¿verdad? O ya pasaron los niños. No, pero lo curioso que hasta, que hasta eso, ¿no? O sea, hay, hay este papás tan obsesivos con la limpieza que hasta tienen alfombras blancas y muebles blancos con niños chiquitos y no los dejan moverse. No, pobrecitos. O sea, pronto son unos esteriquitos, ¿no? O sea, me acuerdo de una niña que no toleraba que le tocaran la mano. Le dije yo, ¿pero por qué? Dice, porque el papá se las está lavando todo el día. Suben al carro y le limpian las manos antes y le revisan los zapatos y todo. O sea, él con un trastorno obsesivo-compulsivo. Obsesivo-compulsivo. Sí, entonces, eso no es normal. O sea, no se crean que por ser tan limpios están haciendo algo bien, ¿no? Entonces, ya creo que la otra vez dijo una frase que les gustó, ¿no? Es que mi casa esté tan limpia para que estemos sanos y que esté tan sucia para que estemos felices, ¿sí? O sea, un término medio. Un término medio, no se vayan a los extremos, tampoco tan sucia, ¿no? Me acuerdo una paciente que toda la semana no hacía nada porque el esposo no estaba. Entonces, comían en la calle. Era un desorden. Cada quien comía en su cuarto y todo. Y todos estaban muy contentos. Pero el fin de semana llegaba el papá. Entonces, agarraban la escoba desde la entrada hasta todas las recámaras. Todo lo que estaba en el suelo lo tiraban. Juguetes, ropa, lo que quieras. Imagínate. O sea, en esa casa no había conciencia de ese que ese pobre hombre trabajaba los fines de semana. Se iba a México. Y entonces regresaba. Y sí, ya encontraba. Pero, pues, era un dineral que tiraban a la basura. No guardaba nada. O sea, qué falta de conciencia, ¿no? Entonces, fíjate. Ahorita que vuelvas a insistir con lo de la depresión y la ansiedad que me preguntaste. Mira, esos dos trastornos producen dolor de cabeza, Adriana. Muchísimo. Muchísimo dolor de cabeza. Nos vamos a ir a corte y regresando quiero que nos desmeduces qué sí podemos hacer. Vámonos a corte, Mayrita. Bueno, pues, estábamos hablando. Quedaste de que nos ibas a hablar, Rosita, de dos factores que son determinantes hoy y que sí le tenemos que poner atención y que se llama ansiedad y depresión. Y depresión. Ay, bueno, y cómo hay trastornos de la ansiedad, ¿no? Y que son, pues, todos sus derivados, ¿eh? Uno es el trastorno obsesivo compulsivo, el otro que le llaman, pues, este, el trastorno. Y luego llega el ataque de pánico, ¿no? Si no se atiende, ¿no? Y hay quien ya no quiere ni salir de su casa, ¿no? Entonces, hay que atenderlo en las primeras, cuando empiezan a sentir mucha ansiedad. Mira, ¿qué sienten? Miedo al miedo. O sea, es curioso, ¿no? Es una, parece paradoja, pero dices, es un miedo al miedo, la ansiedad es un miedo al miedo. ¿Por qué? Porque traen la alarma prendida en el cerebro. Entonces, como es tanto desgaste, te va a provocar, pues, sí, que te sientes muy mal, la tensión, la sientes, como les digo, este, emicrania, migraña, llámenle como quieran, pero te vas a sentir muy molesto, muy cansado. Bueno, el cerebro está, trabaje, 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 ¿no? Este, cuando, cuando prende la alarma, porque él cree que de veras hay algo en lo que tiene que correr o pelear, como lo hacían nuestros, este, Ancestros. Nuestros ancestros, ¿no? Que andaban de un lado a otro cazando, porque era lo que comían, ¿no? Este, entonces, todavía la alarma está, inmediatamente prende, como les digo, prende, y luego, este, el semáforo te dice, orale, ¿no? Y avienta hormonas que son bien conocidas, cortisol y adenina, adenina. Pero como no las utilizamos, ahí se van acumulando, ¿sí? Y entonces eso nos va a causar muchos problemas, ¿no? Este, de salud, sobre todo el cortisol, pues, causa, este, problemas de obesidad, de sueño, de falta de atención, ¿sí? Mira, ahora yo digo que hay un síndrome, ya ves que ahora todo mundo tiene el, este, y ya hasta los clasifican y demás, ¿no? El, el, el de falta de atención, ¿no? TDA. Sí, el TDA, ¿no? Todos los niños salen con eso. Le digo, pues, sí, también los adultos, no nomás los niños, ¿sí? Y yo le digo, ahora hay otro síndrome que se llama FDI. Falta de interés, porque no ponen atención más que a los que les interesa, ¿verdad? Entonces, en eso sí, ¿qué tal están interesados con sus juegos y con, con el celular, ¿no? Entonces, esa es la falta de atención. Lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? No te ponen atención cuando estás platicando, cada quien está en su mundo. Parece que te están viendo, pero su mente está en otro lado. Ese es el, el FDI, no falta de interés, ¿no? ¿Cómo podría, cómo podríamos, como, como padres, Rosita, enfrentar esto de la ansiedad? ¿Qué podemos hacer primero para bajarle nosotros y luego para no transmitirles esta ansiedad a nuestros hijos y todas estas cosas tan terribles que estamos viviendo hoy en día? Mira, una bien importante, pues, es la alimentación, ¿no? Sí, ya lo dijeron hace miles de años, ¿no? Que este, que tu medicina sea tu alimento. Tu alimento. Que tu medicina sea tu alimento, ¿no? ¿Qué, cómo estamos alimentándonos hoy en día? ¿A la carrera? Con, cambiamos nuestra alimentación por esta comida rápida, ¿verdad? Te digo que el estar tan cerca de los norteamericanos que viven a la carrera, que todo lo deben, ¿verdad? Y todo eso les copiamos, ¿no? Este, tienen cantidad de tarjetas y todos sus sueldos se les van a estar pagando, ¿verdad? Hasta las casas duran como 40 años para pagarlas, ¿no? Es una manera de amarrarlos, ¿verdad? Que sigan trabajando, ¿no? Y todo eso les estamos copiando. Entonces, una es muy importante, duele la cabeza por una mala digestión, no piensen que por otra cosa, ¿no? Es la mala digestión, ¿sí? Y cuántas veces, bueno, en mi caso también, o sea, me voy a poner yo de ejemplo, ¿no? Yo hay muchos alimentos que fui descubriendo que tengo intolerancia, que a ti también te acaban de quitar muchos, ¿verdad? Bueno, te estaba platicando, le estaba platicando a Rosita, nada menos en el corte, que fui ayer a que me hicieran un escáner, sobre todo para bichos, bacterias, porque yo andaba con lo del helicobacter, bueno, yo el helicobacter quedó eliminado, bendito sea Dios, pero tengo todavía una bacteria pasando el estómago donde empieza el intestino, y ayer me descubrieron, increíble, porque yo empecé hace como una semana con un dolorcito de pie, de mi pierna, y dice, bueno, trae algo de la columna, voy a ir con mis amigos de la columna, y dije, bueno, en esta semana voy, no, pues ayer me dijeron, oiga, a usted la ha estado doliendo su pierna derecha, le digo, sí, ¿cómo sabe eso? Dice, pues trae una bacteria, y tú dices, oh my, entonces ya me dijeron, a ver, todo esto, me dieron toda una lista, se van a sorprender, en este momento, no quiero decir que para siempre, pero en este momento no puedo comer manzana, no puedo comer el col morado, no puedo comer rábanos, no puedo comer pulpo, no puedo comer salmón, no puedo comer carne de res, no puedo comer carne de puerco, este, no puedo comer naranja, y le dije, pero eso es sano, será muy sano, pero estos bacterias que usted tiene ahorita, usted las alimenta con estos alimentos, usted los tiene que quitar, pues a quitarlos, definitivamente, viste que ahorita me tomé un jugo de zanahoria, me dejaron la zanahoria, me quitaron la naranja, y no nos damos cuenta, lo que tú estás diciendo es una verdadera verdad, porque ahora hay muchos estudios sobre la importancia del estómago, y la importancia de la digestión, y la importancia de todas las consecuencias y enfermedades que eso trae, nunca se había hablado de la microbiota como últimamente, y sabes que el helicobacter es parte de la microbiota, y nada más que igual, cuando se exacerba, es cuando nos hace algo, igual que, como traemos tanto estrés, el sistema inmunológico está ocupado de otra cosa, entonces nuestras mismas bacterias se hacen patógenas, que es lo que le sucede a los que tienen diabetes, ¿sí? Como tienen un sistema inmunológico tan deprimido, entonces los hongos les hacen estragos, y bueno, se les van primero a los sedos de los pies, ¿no? Entonces dicen que lo peor que puede hacer un diabético es no secarse bien sus pies, incluso ¿sabes qué les recomiendan? Que hasta con la secadora de cabello después de bañarse, para que no les quede nada de humedad, porque eso pues alimenta a la cándida, ¿no? Y entonces igual, igual este, es la cándida, es parte de nuestra flora que tenemos en todo el cuerpo, hasta en las manos, donde quiera, tampoco podemos estarnos lavando tanto las manos, ¿eh? Porque solita se recupera, de hecho todo nuestro organismo se recupera solo, el problema es que vivimos con tanto estrés, ¿sí? Preocupadísimos por todo, y aparte te voy a decir que la inseguridad, ¿sí? Todo el tiempo estamos en alerta, no podemos dar un paso, ¿sí? Que si te subes al camión, que si vas al banco, que si sales de tu casa, que si vas al carro, que si te volvieron a ver feo, entonces, por eso nuestra alarma, todo el tiempo está en alerta, y eso pues nos causa un gran desgaste. Bueno, y hay un porqué, estamos viviendo la peor situación de delincuencia en toda la historia de nuestro país. Sí, 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 eso es terrible, es terrible. Y nada de que el otro tiene otros datos, ahí están los datos, ahí están. Él no hace nada porque es la cruda verdad, y los mexicanos estamos siendo presa de la delincuencia cada día más. Lo peor es que diga que no es cierto. Eso es lo peor. Sí, porque dices, pues no vemos realmente buenas acciones que digas de veras las tardes. Y sin embargo, en cada estado estás viendo que es exacerbado el asunto, entonces los errores garrafales que se han cometido en este sentido, pues tienen mucho que ver con lo que tú estás diciendo, o sea, el estar en estado de alerta, el que las pobres mamás ya no puedes dejar a tu hijo a salir, ya te angustia porque ya no llega y simplemente desaparece. Y no es que nada más sea contra las mujeres, porque ahora pues están en esa campaña, nombre a los hombres les pasa muchísimo. Y a los jóvenes. A los jóvenes y todo, ¿no? Sí, está la verdad muy preocupante y eso pues nos mantiene constantemente así alertados, ¿no? Y de cualquier cosita te alteras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos agotados, porque traemos demasiada tensión en nuestra espalda, en los hombros y todas las molestias que traemos en el cuerpo y eso nos pone de malas porque le dices a alguien, es menos más de todo, te enojas. Pues sí, porque no te das cuenta que a lo mejor está deprimido porque en los hombres es lo primero que se nota. Un hombre enojón, este, que diario trae cara de malas es que está deprimido y no lo va a aceptar. Le cuesta muchísimo aceptarlo. Y a las mujeres. Las mujeres también puede que te pongas, pero te puedes poner mayorona, te falta la energía y como tienes que andar en friega, ¿verdad? Entonces buscas ayuda, pero el hombre, pues porque le dijeron que no, que es fuerte, formal y valiente, ¿verdad? Entonces, este, le cuesta mucho trabajo todavía cultural, culturalmente. Ahora, fíjate, todas las cosas que estamos viendo, todo por habernos hecho proveedores de estos norteamericanos que son unos adictos, ¿verdad? Que son nuestros mayores compradores de droga y aquí nos hicimos proveedores. Entonces, estamos viendo esta descomposición social tremenda que tenemos. Pero en el fondo... Lo que acaba de pasar en la escuela... En el fondo se llama avaricia. Pues nos hicimos bien materialistas. Claro, entonces como tengo avaricia, entonces no me importa meterme en el negocio que sea con tal de tener los años que sean, sean cinco, sean seis, y te digo porque yo he ido a las cárceles. Claro. Entonces yo tengo declaraciones directamente de los presos. A mí no me lo platicaron de historias. Es pura ambición. Y me lo han llegado a decir. Yo prefería vivir siete años bien que toda la vida pobre. Sin embargo, ahora estás en la cárcel y no vas a vivir todo el tiempo en la cárcel porque no puedes salir por armas de fuego. Oye, y por muy malas condiciones porque ahí les va como en feria, ¿no? Entonces, ¿cuál fue? En el fondo es eso. Creemos que necesitamos hacer toda esta sarta de barbaries para generar riqueza y no es así. Definitivamente no es así. Vámonos a corte, Mayrita, ahorita regresamos. Bueno, seguimos con la somatización. Esta realidad no nos la van a quitar, Rosita, desgraciadamente. ¿Qué sí podemos hacer? Mira, no darle mucha cuerda a la cabeza, ¿verdad? Porque luego la gente se vuelve tan temerosa de salir, ¿no? Y de que le dan más cuerdas a las cosas. Y luego, ¿qué mandan en el celular, ¿no? Puras cosas que de susto, pues, de miedo, ¿no? ¿Sí? Pero mira, no podemos dejar de hablar de lo que pasó en la escuela ya en Torreón con ese niño, ¿no? Y tú me preguntaste cuando llegué, ¿no? Que qué le había pasado. Este, que le digo que me enteré que, no sé si ahorita en la mañana o anoche, que el abuelo era el que tenía las armas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Y porque me han preguntado a mí en WhatsApp, oiga, lo están defendiendo y qué pobrecito y qué sabe qué, no, a ver, entonces hay mucha confusión, ¿no? Mira, Yo sí creo que es una víctima el pobre muchacho, o sea, imagina deprimido. Sí, claro. No sé qué pasa con el papá porque no lo han mencionado, pero la mamá falleció. Sí, imagínate con proceso de duelo. Y él vivía con los abuelos, entonces, pues no sé cómo será la abuela y que me encantaría platicar con ella porque a lo mejor la abuela también está deprimida por la muerte de su hija o porque ya está cansada para educar al muchachito y lo descuidaron. Entonces, ahora el abuelo... Porque la verdadera responsabilidad no era de los abuelos, la verdadera responsabilidad era del padre. Pues lo que le digo, de no al lado, no sé qué pasa. Pero no está. Bueno, a lo mejor era esta madre soltera, no sabemos, no han mencionado de eso, pero el caso es que el abuelo tenía armas en su casa que están prohibidas, que no tenía permiso y ahora el hombre está detenido. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues el niño a lo mejor debe haber estado muy deprimido, aunque fíjate que quizás no lo note, a muchos, para saber si están deprimidos, se nota lo primero en la escuela, baja el rendimiento escolar, pero curiosamente con otros no, al contrario, sacan muy buenas calificaciones, lo que sí, hay que ver varios factores, por ejemplo, qué tan sociables son, si están socializando con los demás niños, siguen calladas, qué están comiendo, cómo duermen, preguntar, interesarte hasta si van al baño, porque muchos duran días sin ir al baño y eso te pone de malas y con dolor de cabeza, ¿verdad? Sí, lo primerito. Y, ah, mira, otra cosa, si tomas un analgésico para el dolor de cabeza, se vuelve una adicción, entonces, si el analgésico te duraba, no sé, cinco, ocho horas o todo un día, ¿no? El cerebro te lo va a estar pidiendo porque vaya que tenemos un cerebro tan sediento de cualquier sustancia, ¿no? Entonces, te lo va a pedir y ya después te van a durar cinco horas, cuatro horas, tres horas y luego dicen, es que ya no me hace, entonces, ya buscan uno más fuerte, ese es el ciclo de cualquier adicción, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado para tomar luego, luego, mira, hay que hacer cositas como esas que te hice ahorita, ¿no? Encontrar el punto del dolor y entonces ahí, este, dar un masaje, ¿verdad? Hay varias, varias cosas, por ejemplo, puedes ponerte hielo, ¿verdad? Sí, el hielo también porque, pues, este, sí, pues es que el músculo está tenso, ¿no? Este, hay tensiones y tocas y dices, me duele, ¿no? Entonces, tienen mucho, están muy enervados los músculos, por eso, este, duele, ¿no? Y luego ver, si el, mira, en los bebés, antes eran tan sabios que luego ahora, con esta te digo, esta medicina biomédica de pura, pura pastilla, que les hacían a los bebés cuando estaban entre estreñidos, te tocó ver que les metían una plantita que se llama malva, una flor, porque el tallito es medio duro, lo lavaban muy bien y se lo metían en el ano para quitarle al bebé el taponcito y luego ya podía ser del baño porque un niño que se le inflaman las amígdalas frecuentemente es porque no va bien al baño porque es un niño estreñido y luego ahora no toman, todo el día toman refrescos y no toman, en vez de agua, entonces todo eso les fermenta y eso te estreñe, ¿verdad? Entonces alguien que no, que es sedentario, que no hace ejercicio, porque incluso ahora los niños este, que están jugando con este, solitarios, no andan caminando, ay, tan bonito que era la vida en nuestros pueblos antes, Adriana, ¿a qué jugabas tú de niña? Yo jugaba muchas cosas, jugábamos patineta, escondida, changáis, la tris, y la matatena, la matatena, el resorte, yo era buenísima para eso, yo era buena para el resorte y bueno, esto era lo que jugábamos porque no, pero eran juegos en movimiento, todo el tiempo, todo el tiempo estábamos en movimiento, salíamos a las calles, entonces ahora todos están encerrados, por la misma inseguridad, o sea, los padres de hoy no tienen muchas opciones, tienen que trabajar, yo trabajaba, y el miedo, aparte, ahorita en este momento con mis jóvenes que tienen ya hijos, que tengo un montón de nietos hermosos, yo he estado trabajando mucho en este sentido. Son adoptivos, no crees que son de ellas, luego me preguntan. Los amo como si fueran míos, entonces, una de las cosas que yo he estado trabajando con respecto a esta situación, yo les he dicho, tienes que llegar con tus hijos a jugar, y no me importa si llegas cansado, te va a quitar hasta el mal humor, entonces tengo hijos que de verdad hacen caso, y uno de verdad y hasta un gimnasio con dos, tres aparatitos, y sus niños chiquitos están haciendo una hora de ejercicio con el papá, otros están haciendo actividades en la noche, los están haciendo más responsables, digo, si no pasan tiempo con ellos, estos son presa fácil de las drogas y de todo lo demás, porque se crecen todos los, van a andar buscando en otro lado, ahora, si no pueden entre semana, pues el fin de semana dedíquenles, ¿no? y si llega, todos llegamos cansados, no, pero digo, hay algunos que salen muy tarde, ¿no? Puede ser, y que los hijos ya están dormidos, pues, pero a lo mejor está ella, yo creo que hay, hay cosas que tenemos que hacer, yo conozco médicos que empiezan a trabajar a las cinco de la mañana operando, y que procuran ir a comer a su casa, ¿sí? Y luego se echan su siestecita, porque, para poder aguantar la cama, para poder aguantar, porque la verdad es que el trabajo de cirujano es muy tensionante, muy tensionante, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que darle tiempo al tiempo, y no nada más pensar que comprándoles objetos, ya con eso ya tienes presencia, ¿no? Mira, cuando alguien está distraído y estás platicando, entonces, ponte de frente y tómale la mano, y con eso, baja la tensión, ¿no? ¿A quién le trajeron ese ramo de flores? ¿Qué flores tan hermoso? gáme Dios, qué flores tan maravillosas, me acaban de llegar, a ver, pues no sé, no sé quién me acaba de mandar, ¿qué dice? ¿Algún galán? A ver, vamos a ver, vamos a ver, quién te las mandó, quién me las mandó, qué hermoso ramo, ay, no veo, criaturas, déjame, déjame ponerme el lente, y hoy ni es mi cumpleaños, a ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Querida mamá, te tengo presente en mis oraciones, querida mamá, esta Navidad quisimos regalarte algo que fuera invaluable, sabemos que llegó algo tarde, pero es con todo nuestro amor, jóvenes empresarios, ay, mis hermosos, nunca llega tarde las flores, mis hijos, me los amo, ramillete espiritual, misa 68, comuniones 95, rosario 184, ayunos 4, oraciones 96, horas de trabajo 128, visitas al Santísimo 29, sacrificios 40, obras de caridad 7, ejaculatorias 30, amores, este es el mejor regalo de mi vida, por supuesto, muchísimas gracias, no, miren, qué oportunos, no, estábamos hablando de eso, estamos hablando de mis hijos, pues sí, los considero míos, los amo como tal, oro todos los días, y me ocupo, cuando a mí me preguntan, cuando a mí me preguntan, Adriana, cómo le haces, yo voy atendiendo al que va necesitando, y cuando digo atender, es atender, si un hijo me necesita en el hospital, voy al hospital, en 31, un hijo me necesitó para apoyarlo, y entrar a un centro de rehabilitación, estuve en el centro de rehabilitación, si un hijo me necesita, porque hay que estar en un exorcismo, pues estoy en el exorcismo, y ahí es donde yo no veo a las mamás dispuestas, están tan metidas en la comodidad, que no se da en ese tiempo, voy a poner un ejemplo, en una ocasión, Daniel Frías, que lo he tenido aquí, un hijo maravilloso mío, estaba en otro país, estaba predicando, una situación se puso muy difícil, etcétera, incluso lo amenazaron, porque estaba predicando, y tú sabes que hay zonas, que no puedes predicar, y lo escondieron en una casa, y en ese momento me habla, y me dice, mamá estoy asustado, eran las doce y media de la noche, y en ese momento, yo aquí, y él allá, en otro país, empezamos a hacer oración, le dije, el ángel San Miguel, está contigo, así que hijo, vamos a orar, y empezamos a rezar el rosario, los dos, por el teléfono, a distancia, él se empezó a calmar, y mamá, gracias, ya, se calmó, yo creo que hoy, con todas las tecnologías, Rosita, no hay, yo he tenido pacientes de Australia, de Canadá, no hay disculpas, y ahorita que decías, llegan cansados, sí, pero el amor, te quita el cansancio, es mi teoría, el amor, te quita el cansancio, entonces, no te, no te vayas a dormir, sin abrazar a tus hijos, no te vayas a dormir, sin decirles, te quiero, no te vayas a dormir, sin estar involucrado, en sus proyectos, el lunes, despedí a uno, que ya se, me fue de misionero, y ya sabes, pues estar ahí, conseguirle hasta maleta, porque no tenía para irse con una maleta, y muchas de sus cosas, que se tenía que llevar, creo que eso es lo que hoy falta, nuestros hijos tienen ansiedad, preocupación, y demás, pero sabes, porque están bien vacíos, también, porque también hemos roto eso, mira, falta empatía y compasión, sí, también, darnos a los demás, involucrarnos, e involucrarnos también, en lo que ellos anhelan, ellos no van a seguir, ponerte de veras, en los zapatos, ellos no van a hacer lo que tú quieres, los médicos han perdido, todo eso, no, este, de realmente, sentir, que te está, realmente atendiendo, y que no nada más, te está viendo como una patología, a mí me preocupa, a estos jóvenes, que están estudiando medicina, que nada más están en busca de patologías, y no de seres humanos, exacto, o sea, de ver qué le duele, dónde están sus heridas, no, o sea, muchos traemos heridas del pasado, que no hemos podido resolver, no hemos podido resolver, conclusión, mi querido radioescucha, las circunstancias están ahí, cómo las enfrentamos, es el medio del asunto, inviertan en terapia, vayan, luego, le digo, les pesa, oyes, a mí luego me dicen, es que, este, me podría hacer el descuento, y tú ves que gastan, en irse a ver un cantante, o algo mil y tantos pesos, y me están pidiendo a mí descuento, o sea, claro que le hago a mucha gente, pero dices, oye, ¿por qué en tu salud no inviertes? Porque eso te iba a decir, porque las personas prefieren comprar una pantalla, pero no invertirse, claro, claro, en vez de estar bien, exacto, sí, verdad, en vez de estar bien, y muchas mamás, bueno, si llevan al hijo, porque en la escuela se los exigen, porque lo están viendo, que está muy distraído, muy peleonero, verdad, este renegón con los maestros, y entonces, pues a fuerzas, ¿no? Lo tiene que llevar, pero cuando van a consulta, y las veo a ellas, y le digo, oye, pero tú traes arrastrando una depresión postparto, desde hace como dos años, y no has hecho nada, ¿verdad? A veces, a veces es la mamá la que requiere, pues muchísimas gracias por hablar de la somatización, y hablar de que todos, todos sacamos de alguna manera, y permita que te interrumpa, que se nos acabe, decirles, en tu teléfono, que soy homeopata, terapeuta, neural y psicóloga, todo junto, todo junto, todo junto, llevan un paquete, tres veces tres, uno seis seis, nueve dos siete dos, otra vez, tres veces tres, uno seis seis, nueve dos siete dos, y mi página, rosachaves.com.mx, y me encuentran en todas las redes sociales, como Rosa Chaves, y buena escritora también, buena escritora, me encantan, tus columnas, y echándole por la política, ¿verdad? Vámonos a corte, ahorita regresamos.